Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros a Wellington Arnault, director ejecutivo del INAPA, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Don Wellington, buenos días. Buenos días, Dani. ¿Cómo va la campaña? Freddy, Joana. Bienvenido, tía. Lo que estamos viviendo es una demostración de reconocimiento y validación del pueblo dominicano a la gestión de gobierno que preside Luis Abinader. Es una realidad, el entusiasmo y no solo lo que vivimos, porque tú sabes que en las manifestaciones la gente va, participa y se ve mucha gente en cualquier actividad, pero cuando el respaldo viene de las casas de las personas, que la gente sale con un pañuelo, con algo alusivo al PRM, ya tú te das cuenta que hay una valoración real y eso está ocurriendo en todo el territorio nacional. El presidente decía en este fin de semana que es un golpe de pueblo que le está dando el Partido Revolucionario Moderno en este proceso de elecciones de febrero de municipales que se está evidenciando en todo el territorio nacional. ¿Usted sabe que hay dos partidos importantes que recientemente se han quejado de que ustedes están utilizando los recursos del Estado para la campaña? Esas son retóricas porque si te fijas no has visto y no se ha denunciado ningún vehículo del Estado en una manifestación, en una marcha caravana. Lo que sí se está viendo en las calles es que la gente está valorando la obra de gobierno. Esto es una gestión de un presidente que trabaja 17, 18 horas, que ha ejecutado en todo el territorio nacional, ha distribuido el presupuesto de manera equitativa y cuando visitamos cualquier comunidad eso se refleja. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, nosotros estuvimos ayer en el municipio de Mao, donde estamos haciendo el alcantarillado sanitario de Mao que tenía más de, bueno, toda la vida pidiéndose. Se había iniciado en el año 2020 y se dejó, no se continuó y nosotros lo estamos ejecutando ahora mismo. Prácticamente tenemos el 70% de las tuberías colocadas en el municipio de Mao y también la planta de tratamiento de agua, la planta también marcha el viento en popa. De manera que cuando ya llega el proceso de campaña y la gente ve que se están haciendo las obras que tanto demandaban para mejorar la calidad de vida de ellos mismos, entonces se refleja en un respaldo y por eso la oposición está en un momento bastante difícil y es por esto. Es porque se están viendo las obras que la gente demandaba por mucho tiempo y esto coincide con el proceso electoral y de verdad que está en una posición bastante incómoda la oposición de manera objetiva en este momento. El tema de las inauguraciones, que la oposición se ha quejado, hay una discusión sobre aspectos de la ley, pero más allá de eso hay un tema de imagen del gobierno y del presidente. Entonces durante años fueron muy críticos estando en la oposición de uso de recursos públicos y de utilizar esas manifestaciones para promover candidaturas. Ahora la gente lo vería como que ustedes están haciendo lo mismo. ¿Qué hacer para evitar que eso suceda? ¿Deben ustedes detener las inauguraciones independientemente de que la ley no se los imponga en estas dos semanas con una forma de preservar la misma imagen o cuidar hasta el propio presidente de que no se vea que está abusando de su poder para promover sus candidatos a nivel nacional? Oscar, tú que conoces bien y ustedes cuál es la actitud y la forma en la cual se maneja el presidente Luis Abinader, estás muy claro de que una de las cosas que le dio más trabajo precisamente a él para tomar su decisión de continuar fue que en ningún momento se cuestionara el principal valor, vamos a decir la principal bandera que él ha enarbolado, que es la transparencia, la ética. Por lo tanto, fíjate que esto es una campaña sui generis. Para empezar la campaña fue bastante complicado porque el presidente estaba en su ejercicio de gobierno y fue básicamente forzado que nosotros logramos que él saliera a las calles. Fíjate como se le estando el respaldo a los candidatos municipales y esto está dando un resultado muy efectivo. De manera, Oscar, que yo pienso que nunca vas a ver al partido en el presidente violando la ley. Habrá que evaluar que cualquier ya acercarnos a las elecciones, ser prudente, eso no daña tampoco. Faltan dos semanas. Por ejemplo, el caso del partido de INAPA, ¿ustedes tienen planificado algún tipo de acto de inauguración o puesta en funcionamiento de alguna obra? La verdad que nosotros tenemos para concluir, como bien ahí se... Hablo de las siguientes dos semanas. Tenemos el acueducto de Ciénega que está listo, lo vamos a poner en marcha, pero no un acto, vamos a decir... ¿El presidente va a ir? No, el presidente no va a ir. El presidente no va a ir, eso es un acto... ¿Y el alcalde ni...? No, el alcalde tampoco. El alcalde no puede ir porque ya se cumplió conforme a la ley. Perdón, lo que usted está diciendo es que el presidente parece que ha asumido no ir a inauguración en lo que resta de campaña. Bueno, lo que estoy manifestando es que por lo menos a esa él no va a participar. O sea, nosotros vamos a dejar en marcha el acueducto de Ciénega, que era una demanda de mucho tiempo. El presidente iba a la inauguración de un semáforo. Ahora no va a la inauguración... No, porque hay una decisión de Estado. Hay una decisión de Estado. Yo lo que sí te puedo decir, y lo digo de manera responsable, que esta es una campaña... Si hubiese sido por el presidente, él ni sale a hacer campaña, para que estemos claros. Porque la verdad que él ha tenido una forma de ejercicio gubernamental bastante diferente. La República Dominicana cambió. Además de lo de la Ciénaga, ¿qué otra actividad importante hay en lo que resta de aquí a las elecciones municipales? Bueno, no tenemos así inaugurado. Solo esa obra. Solo esa obra. Sí, por ejemplo... ¿Cuándo es? Eso es esta semana, esta semana. Y el presidente no va seguro. No, no, no va seguro. No hay acto de inauguración, nada. Sí, gato. Nosotros lo vamos a poner en marcha, un acto protocolar sencillo, con las autoridades de allá, pero no... Cambió el hombre, cambió. Sí, sí, correcto, claro. Pero en el fondo, Wellington, al final lo más importante, pienso, es que las personas saben, o sea, las personas de la localidad, no donde corresponda una obra a entregarse, más que el acto protocolar de entrega, es que las personas saben que cuentan ya con la obra construida por ustedes, de continuada o iniciada y finalizada por ustedes. Entonces, en ese mismo orden, al final el respaldo que puede hacer la población va muy en la vía de lo que ha recibido como atención de las instituciones del gobierno, aunque la figura del presidente juega un papel fundamental e importante, claro está, pero en sentido general el trabajo que hayan hecho ustedes, ¿no?, como funcionarios, como servidores públicos, es lo que la población toma en cuenta. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿cómo cree usted que valorará a la población al momento, ¿no?, de valorarlos para continuar o no en el poder, partiendo de cómo han respondido a las peticiones de la población? Yo te voy a poner un ejemplo, cuando se hace una obra de alcantarillado sanitario, es muy traumático para los municipios, si es un municipio en este caso, porque tú estás rompiendo las calles, estás colocando tuberías, hay un polvazo en ese entorno, y la gente, tú haces una construcción en tu casa y tú te molestas, imagínate el trauma que es un alcantarillado sanitario de alguno, y por ejemplo, nuestro candidato alcalde, Joendis Jiménez, que por cierto, va a ganar arrolladoramente en el municipio de Mao, un joven regidor que ha venido con una carrera política, ya demostrando su capacidad y su vocación de servicio, y hoy está muy bien posicionado en Mao, y ayer fue una muestra de ello, me decía, Wellington, la gente está incómoda, porque tenemos que terminar, concluir, bueno, eso es parte del trabajo, ya se colocan las tuberías, y luego se aplica, se deja como estaba, ¿no? Y yo le dije ayer, cuando terminó la marcha caravana, mira, no es como tú dices, la gente me ha gritado en la calle, gracias por el alcantarillado, y eso es lo que yo estoy tratando de comunicar, de que precisamente, la gente está valorando la obra de gobierno, proyectos que tenían décadas esperándose, ahí se presentó, por ejemplo, el Acueducto de Miches, que fue una obra que se empezó en el año 2000, 2004, y se dejó, una de las plantas que vamos a ver, se dejó por mitad, más o menos, la primera planta de 100 litros, y nosotros ahora, eso es en Navarrete, fíjate, en Navarrete, toda la vida, la gente en Navarrete quería un acueducto, le estamos haciendo un tremendo acueducto, fíjate la magnitud del acueducto, un acueducto de 350 litros por segundo, para servir a más de 100 mil personas, ya en Navarrete se empieza a ver, ya el 80% de las tuberías están colocadas, y fíjate el gran acueducto que se le está haciendo a esa comunidad. Exacto, aquí está en Navarrete, dale una taza de café de Santo Domingo, café del bueno, aquí está Carolina. Ah, mira, la mata de falfán, que salió ahí. Ah, sí, la mata de falfán. Por favor, por favor, güey, por favor. La mata, burgo, por favor. La mata de falfán, gracias. Vamos a ver, güey. ¿Qué es lo que va a pasar en las matas? Bueno, lo que ven es... Estamos esperando hace mucho tiempo, güey. Es bueno, pero décadas. Gracias. Sí, 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 muchos años. Ahora, esa es la planta de tratamiento, fíjate, Dani, qué tremenda. No, Johanna, Johanna, porque la mata era Johanna. Mira, eso totalmente, fíjate, la planta de tratamiento, eso está allá en la mata, porque la gente, esas obras son las que no se ven, porque están afuera de la ciudad. Y si no te llevo o te la presento, tú no la vas a ver. Pero eso es una tremenda obra ya, que está funcionando muy bien, se le está haciendo la verra, esa obra se terminó también. Pero ya el acueducto funciona. Ese es el tratamiento de aguas residuales. El acueducto, nosotros ahora mismo, bueno, antes de ayer estuvo una comisión ya de supervisión, revisando el nuevo depósito regulador que se está haciendo allá en las matas y todos los sectores de Peña Gómez, toda esa zona de la parte alta del municipio. Hemos colocado más de 40 kilómetros de tuberías, porque no tenían tuberías, y para los tiempos de estiaje, de sequía, hemos hecho unos cuantos pozos para reforzar el acueducto, que funciona bien cuando estemos en esos tiempos y haya un mejor servicio. Esto es Miches, mira, Oscar, yo quiero que tú hagas, ese es el nuevo acueducto de Miches, esa es una tremenda obra, donde esa está lista para el próximo mes. El próximo mes. El próximo mes estará lista. Fíjense. ¿Dónde va a servir agua también a la zona hotelera? Claro, claro, una línea directa para la zona hotelera. El presidente Luis Abinader se comprometió a tener el agua antes del desarrollo turístico, y así como lo hicimos en Cabo Rojo, porque cuando llegó el primer crucero, ustedes vieron las piscinas que tenían agua. Eso no fue magia, eso fue el acueducto que nosotros cumplimos con el cronograma y tenía agua y ya está prácticamente listo en Cabo Rojo y eso está listo para inaugurar. Ese de Miches tiene que ser grande. Pero míralo ahí, esa es la obra de Tomo en el Jovero y en el Yeguada. Ese es el Jovero, creo. Ya fíjate cómo van, eso es una tremenda obra, una inversión de más de mil millones de pesos. Porque ahí se están haciendo grandes inversiones hoteleras. Por eso decía que la gente está valorando cuando el presidente ha dicho no dejaremos a nadie atrás. En Miches hay 20 mil, 25 mil personas. Y estamos haciendo una obra de más de mil millones de pesos. O sea, eso es una muestra. Tiene sentido con la decisión de explotar turísticamente. Pero también en Monción. Monción tiene 30 mil gente y estamos haciendo un acueducto de mil millones. Y en Sonador, Villa Sonador, un acueducto de más de 350 millones. ¿Y un millón en Monción? En Monción. En Monción. Resulta contraproducente. Fíjate, dale un poco para atrás. Ese es el acueducto de Guanuma, lo han votado. Resulta contraproducente que donde hay presas no hay agua. Y por eso, no solamente Monción, 14 comunidades donde están los quemados también, y lo menciono porque los quemados es un territorio que demanda agua por mucho tiempo. Y cuando fui la primera vez allá a Monción, me esperaron unos niños en el cruce con pancarta diciendo, Wellington, dile al presidente que queremos el acueducto. Y gracias a Dios, ese acueducto de Monción, una planta nueva de 75 litros, melliza de la que tenemos, le va a llevar una línea directa de 8 pulgadas. Bueno, entonces mira, el acueducto de la línea suroeste, que se inauguró hace 15 años tal vez, casi 20, no tiene toma directamente en el río Yaqui. No tiene, la idea eventual es que con el embalse de la presa de Montegrande, esa toma iría al embalse de la presa. Ya el presidente inauguró el embalse. ¿Cuándo ustedes comienzan a trabajar en la interconexión de la toma del acueducto de la línea suroeste, que la haría mucho más eficiente para toda esa región, ya utilizando la parte del embalse? Mucho más eficiente, más económica, porque se hará una línea de más o menos 28 kilómetros y será totalmente por gravedad. Allá no se va a tener la toma en el río Yaqui, sino va a ser mejor calidad de agua también, y obviamente la planta de tratamiento que estamos haciendo ya, esa obra es un componente de la presa, y la está ejecutando el propio Indri en estos días. ¿La toma también? No, la línea. Ah, la línea. La línea. La línea donde, pues aprovechó que estaba dentro de ese proyecto, se va a licitar próximamente, y entonces la parte de un acueducto mellizo, de esa planta de 2 metros cúbicos, vamos a hacer una planta de 1.5, la línea va a, o sea, se van a canalizar 3.5 metros cúbicos para llevarlo a la planta. Nosotros nos vamos a ocupar del acueducto, el nuevo acueducto, y el Indri va a hacerla. ¿Sería en las mismas zonas de influencia del acueducto, pero ampliarla? Ampliarla, ya, porque el acueducto, como su nombre lo dice, de Asuro, línea suroeste, suple agua a Barahona, Bauruco, parte de la independencia, entonces ya, como ha crecido tanto ya la población, esto va a venir a reforzar y a darle un mejor servicio a todas esas tres provincias. Ahora, por ejemplo... ¿Cuándo eso estaría presupuestado? ¿Cuándo ustedes proyectan esto? Y te lo digo por lo siguiente, si bien es un reconocimiento generalizado de que el presidente pudo poner, por lo menos, inaugurar el embalse, al mismo tiempo sigue la expectativa de la zona, decir, bueno, está el embalse ahí, pero ¿cómo lo aprovechamos? Y una de las partes importantes es el tema del acueducto. Sí, el acueducto... ¿Para cuándo la población comienza a recibir esos beneficios? Finales del 26, 27, más o menos. Más o menos, porque eso es una obra de dos años, una obra grande, de un acueducto, y la línea como el campo travieso es más rápido. ¿Qué será la que el gobierno termine en agosto? El primero, la primera gente, porque... Pero hay que ganar. Hay que ganar, y yo pienso que el mayor desafío de un partido que siente ese respaldo de la gente es precisamente hacer el trabajo político electoral. Y en esa parte nos estamos ocupando de eso, haciendo un trabajo efectivo, organizándonos por colegio electoral, haciendo el trabajo... Bueno, entonces, la encuesta que tú manejas, ¿qué dicen? El presidente, por ejemplo, yo recibí una encuesta del municipio de Maos, donde el presidente tiene un 62%. Recibí una que mandamos a hacer para Santiago Oeste, que quiero decir, eso es Cienfuegos, porque la gente de Santiago Oeste, ¿no? Que Eddie Valls, el director actual, director, pues eso es un distrito municipal, pero es más grande que cualquier municipio enorme, Cienfuegos, tiene un 51%, el presidente tiene un 64%, te lo puedo enseñar, 64%, y no es para menos porque Santiago ha sido una provincia que ha recibido un... Un mayor... Pero es la realidad. Lo que usted recibe parece nada más donde el presidente está arriba. No, 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 el presidente está arriba en todo el país. Pero yo te voy a decir, Barahona, Barahona, que era una provincia complicada, y lo sabe, el presidente tiene 54% en Barahona, para ponerte una provincia que no es tradicional nuestra, en todo el sur, en todo el territorio nacional, el presidente pasa del 50%, sin prorratearlo, o sea, cuando tú ya prorrateas los indecisos, subo un poco más, pero sin los indecisos, tiene más de 50% en todo el territorio nacional, y esa es una realidad. Yo nunca me he caracterizado por decir las cosas con objetividad para que nadie pueda rebatirme, si lo hice en 10 años en el Congreso, de manera que no voy a cambiar ahora, porque estamos en un proceso electoral. Esa es una realidad. ¿Cuáles obras, de Don Fredo? ¿Cuáles obras, concretamente, ustedes terminan antes de agosto? Bueno, el acueducto múltiple de Miches, el acueducto de Ocoa, que es una obra también espectacular, de muchos años de espera por la gente, Cabo Rojo está lista ya, ahora, el acueducto de Guanuma, Los Botados, el acueducto de Yamasá, mírenlo ahí, ahí está la rehabilitación, ese está listo, está prácticamente en prueba, eso se puede inaugurar en cualquier momento también, igualmente, el alcantarillado sanitario de Sabana de la Mar, que está prácticamente listo, hablé del acueducto de la Ciénaga, la ampliación del acueducto de Consuelo, también está prácticamente listo, muy posiblemente, ¿en Juandolio? ¿Qué estaban haciendo en Juandolio? ¿Ya está mejor la situación? Mucho que no voy por ahí, pero en diciembre estaba mejorando, sí, la primera etapa del alcantarillado sanitario, no es acueducto, es alcantarillado, el alcantarillado sanitario de Juandolio también está prácticamente listo, la ampliación del acueducto de Asua, que es una línea directamente a los depósitos reguladores, ¿Cómo que se ha hecho tanta cosa, Wellington? ¿Tiene un presupuesto muy bueno o cómo que se ha hecho económicamente? Un buen equipo, un apoyo del presidente porque ya hay una... ¿Aportes extraordinarios? Hay una política pública en materia de agua potable y saneamiento que no existía, aquí no había una dirección, el presidente cada martes preside el gabinete del agua, le da seguimiento permanentemente a todas las ejecutorias en el territorio nacional, nosotros tenemos más de 250 obras, hemos concluido casi 50, le he dicho aquí rápidamente algunas 10 o 12 obras más y estaremos en el año terminando más de 80 obras y hay que decirlo, el presupuesto en materia de agua potable y saneamiento que se ha ejecutado, por ejemplo, el año, el 2022, 2023, pasando los 20 mil millones de pesos acercándonos a lo que se ejecuten en países desarrollados que son 40 dólares por persona al año, eso se está ejecutando en la República Dominicana, rondando 35, 36 dólares por persona y eso se refleja en lo que estamos viendo, eso no es discurso, retórico, eso es una realidad, cuando estamos hablando de esta inversión y que más de 2 millones de dominicanos están recibiendo un mejor servicio, en muchos casos nunca reciben el agua y en otros de manera muy irregular ya están recibiendo. Y ya viéndolo como ese gabinete que ustedes, tú señalas que todos los martes se reúnen con el presidente o el presidente los reúne, ¿cómo vamos quedando con relación a aquellos planes del agua el 2030 que se planteó todo un escenario con una cantidad de presas que se iban a construir una serie de acueductos? ¿Cómo va proyectándose eso al día de hoy? Bueno, el pacto del agua porque ya eso es una visión más holística, hablamos de tema de riego, hablamos de tema de producción de energía. Por tanto, por eso se habla de gabinete, usted está ahí y coordina eso. Por eso mismo, todo marcha conforme a los compromisos que se han hecho, las obras que estamos ejecutando, fíjate, el mismo tema está incluido el tema de Montegrande, ya los diseños del Eje Gita haciendo la presa de la Dos Bocas allá en Sabaneta, en Santiago Rodríguez. Obviamente, las presas que nosotros tenemos que priorizar, que son Chabón, Soco, toda esa presa están diseñándose. Igualmente, hace 15 días se presentó el tema de la presa sobre el río Jaina y unas alternativas que está... ¿Se ha presentado algo sobre el masacre? ¿Aquella... ¿Cómo se ha quedado ahí? Bueno, el tema del masacre, obviamente, es el canal de la vigía que garantiza 100% el riego y la presa también. Lo cual, se está avanzando, el INDRI, ya pienso que este mismo año los estudios están listos y vamos a iniciar ese proceso también. Vamos conforme a lo que se firmó en el pacto y el presidente ya oportunamente pienso que hoy se va a estar hablando de eso en la semana. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Director ejecutivo del INAPA. Despedimos el programa en el día de hoy y mañana de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada.